que vaya a pesa tira a ver el JJ se tiró el JJ no, pero muy suave va a la otra está más contento ese JJ en el parque de la orquesta de silo ¿estás contento? si 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 dale pues ah si bueno haga primero y después vamos para allá vamos a ver, vamos a ver dale pues ah que se frena, se frena ah más vivo se frena ¿no? está en avión JJ en el parque de la orquesta de Siloé subiéndose y bajándose el JJ ¿estás contento o estás aburrido JJ? ah muy bien denle un besito a su mamá que lo está esperando allá así déjale un besito así de un besito eso a la mamá y a la abuela ¿qué? y a la abuela otro y a doña Rudy ya se va a llorar este Siloé este Siloé sin importación me habló por donde el perro con JJ en el rebaladero ayúdame a ver vende el rabito se subió en contravía mano una una jaja hágale vamos a estar en el parque de la orquesta divirtiendo en el parque de la orquesta ¿para dónde vamos otra? ¿para otro juego? animal así de wool educando él así de así de Gracias.